Los bomberos tuvieron que socorrer ayer a un vecino de Cartagena utilizando el camión escala. Los servicios de emergencia recibían el aviso de Príncipe de Asturias. Los fuertes dolores del afectado hacían imposible que el atendido pudiese ser trasladado al hospital de otra forma que no fuera encamado. Ante la imposibilidad de poder bajarlo por la escalera y el ascensor, los servicios sanitarios llamaron a los bomberos quienes con el camión escala y en una camilla consiguieron bajarlo. Se trató de una más de las tantas actuaciones de auxilio que prestan los bomberos.